De las primeras misiones hasta las últimas, ¿viste algún cambio a nivel operacional? Sí. En cuanto a manejos de... Mi primera misión, la primera misión que hicimos, que fue con mi escuadrilla, el 21 de mayo, llegamos prácticamente nocturno, ese día tampoco nos tocaba operar a mi escuadrón, pero fueron saliendo las escuadrillas del otro escuadrón hasta que la primera escuadrilla que estaba en alerta del segundo escuadrón era la mía, salimos, llegamos al estrecho, fue el 21 de mayo, llegamos prácticamente con el crepúsculo a las islas, dimos vuelta en la boca norte del estrecho de San Carlos sin poder entrar al estrecho porque había una tormenta, había toda una barrera de lluvia y nubes que llegaba hasta el piso prácticamente, hasta el agua, así que dimos vuelta a los cuatro aviones por vuelo rasante, hasta que, digamos, tratando de divisar algún buque enemigo, la misión era atacar algún buque que estuviéramos viendo, evidentemente los buques aprovechando esa meteorología estaban... Abajo de la tormenta. ...iniciando el desembarco o iniciando las maniobras de desembarco en San Carlos. Mi segunda misión ya fue a San Carlos, el día 24 de mayo, ahí nos sucede algo extraño porque éramos seis aviones, tres y tres, yo era el numeral dos de la primera escuadrilla, mi jefe de escuadrilla, luego del reabastecimiento, yo no sé si por una falla técnica o qué, su bomba se cae, ese día habíamos hecho el reabastecimiento en vuelo, así que él regresa, teníamos una sola bomba, regresa a Río Gallegos y yo me quedo formándole al teniente Cervera y la otra escuadrilla que venía inmediatamente atrás nuestro, en donde venían el vicecomodoro Mariel, el teniente Roca y el primer teniente Sánchez, nosotros nos acoplamos a esa escuadrilla e hicimos una escuadrilla de cinco, algo que impensado en tácticas y nada, porque no fue ni planificado ni brifiado ni nada, teóricamente el ataque iba a ser en dos ataques de tres aviones cada ataque y al final terminamos haciendo un ataque de cinco aviones. Y atacaron al desembarco. Rodamos, sí, rodeamos las islas por el sur, subimos prácticamente paralelos a la costa y casi llegando a la altura de Puerto Argentino, giramos por izquierda y nuestro ataque fue de este a oeste, así que entramos en la bahía de San Carlos, había un infierno de barcos, había de todo, había helicópteros, barcos de desembarco, fragatas, se veía, yo era el quinto avión así que vi todo el espectáculo, cuando entró el primer avión seguramente pudo haber sido una sorpresa, pero ya cuando entré yo ya estaba rota la sorpresa del ataque, fuimos la primera escuadrilla que atacó y afortunadamente volvimos los cinco. Cada uno tomó objetivos que tuvo al frente, hubo dos que atacaron a un barco de desembarco, otros dos que atacaron a otro, yo ataqué a una lancha de desembarco que me quedó a la izquierda y durante el ataque sentimos el disparo de la munición antiaérea muy cerca y yo vi misiles, seguramente misiles rapier que se lanzan desde estaciones que ya estaban puestas en tierra y algún otro misil portátil que pasaron entre medio de un avión. Y ese momento, cuando vuelan las bombas, te vas tallando bombas al costado, es eterno. ¿Es eterno para vos? Son segundos que te parecen horas y años, la verdad que se te hace eterno. ¿Y pero estás con el miedo de que algo te va a impactar o estás concentrado en tu objetivo? Bueno, inicialmente ves todo y te asusta un poco el color, pero una vez te sentís protegido por tu avión. Yo ese sentimiento lo sentí, eso fue lo que sentí inmediatamente cuando entré y vi el espectáculo, sentí que estaba protegido por el avión. Así que nada, es un sentimiento inconsciente, pero bueno. ¿Y después cuando llegás y te baja la adrenalina? ¿En qué momento se te baja la adrenalina? Prácticamente en el regreso, cuando estás cerca del aterrizaje, ahí ya empezás a relajarte. Una vez que estás llegando a Río Gallegos o a San Julián, en el caso del final, y ahí empezás a sentir. Y aparte el momento en donde empieza a relajarse todo es cuando empezás a escuchar en frecuencia que están volviendo todos. Entonces, afortunadamente en las cinco misiones que hice siempre volvimos todos. En algunas, algunos un poco averiados, a mí jamás me pasó nada. Jamás te impactaron. Jamás me impactaron, pero otros colegas sí. Sí, incluida la anécdota del 13 de junio, donde Guillermo de Lepiane vuelve con el avión prácticamente el tanque derecho destruido. ¿Y después la tercera misión, cómo fue? La tercera misión fue el día 28 de mayo. Ese día nos ordenan a seis aviones también hacer un rodeo por el sur, ingresar por el sur del estrecho de San Carlos. Y prácticamente porque había buques ingleses en las proximidades de la bahía de Ruiz Puente, muy cerquita de Darwin. Sí. La cuestión es que cuando prácticamente teníamos las islas a la vista, yo compruebo que nosotros teníamos una táctica para tratar de cargar, de llenar los tanques de combustible. Entonces, le sacábamos la presurización a los tanques para que la carga del reabastecimiento sea más rápida y solamente sea el tanque principal. Entonces, llevábamos todo el combustible lleno, los tanques eyectables, y los tanques internos iban consumiendo el combustible. Hicimos el reabastecimiento, conecté la presurización, y la presurización jamás funcionó. Entonces, mi avión iba consumiendo el tanque interno y tenía llenos los tanques externos. Cuando llegué al ingreso al estrecho de San Carlos, compruebo que tenía el combustible que tendría que tener en el momento del regreso. Entonces, hago las señas que hay que hacer y decidí volverme prácticamente ahí. Porque hay silencio de radio. Silencio de radio, claro. Es mirarse... Es avisar que tenés una falla y que el otro te entienda. Increíble. Yo te digo sinceramente que se entiende. Se entiende perfectamente. ¡Wow! Lo cierto es que yo regresé a Gallegos y unos minutos atrás volvieron porque circularon por el estrecho de San Carlos y por la bahía de Ruiz Puente con una meteorología muy mala. No encontraron ningún objetivo y se volvieron los otros cinco aviones también unos minutos atrás mío. Y estabas volviendo con el combustible justo ahí. Sí. Estabas... Cuando ascendí, los tanques empezaron a presurizar y ya en el regreso empezaron a trasvasar los tanques. O sea, era una cuestión de... Ah, del... O una falla temporal o una cuestión de demora. O sea, sumado a mi experiencia en el avión, yo cuando terminé la guerra todavía no hacía un año que volaba el A4. Así que tenía muy poca experiencia en el avión. Entonces, todo... Para mí todo era nuevo. La cuarta misión fue el día 7 de junio. El día 7 de junio nos avisan o nos ordenan hacer una misión de bombardeo en altura a órdenes del radar de Malvinas. Cuatro aviones con tres bombas cada avión. Y en el transcurso de esa misión, cuando estábamos prácticamente llegando al objetivo, nos ordenan regresar porque adelante nuestro habían derribado a un Learjet de la Fuerza Aérea. Mi jefe de escuadrilla. Ese día también iba toda la escuadrilla a trucha completa. El trucha Varela hace autenticar la orden de regresar dos veces y regresamos. Y la última misión fue el día 13 de junio, que coincidentemente fue la última misión diurna de la Fuerza Aérea, de toda la Fuerza Aérea, porque ya a partir de ese día, salvo a la noche que hubo un ataque de Canberra, ya no hubo más misiones de ataque. Y el día siguiente es donde las tropas firman la rendición y la Fuerza Aérea ordena no atacar más. Bueno, el 14 de junio, como estás hablando, ¿cómo te enteraste que Argentina se había rendido? Mirá, nos faltaba solamente la confirmación, porque a pesar de nosotros seguir haciendo misiones, con los informes de inteligencia, más los informes, toda la información informal que nos llegaba, sabíamos que la situación estaba muy delicada y que las tropas inglesas seguían avanzando. No conocíamos en detalle el estatus de la logística inglesa, que si lo hubiéramos conocido en detalle, posiblemente forzando el conflicto unos días más, la historia hubiera sido otra. Y porque les dañaron casi todos. Exacto. Les dañaron casi todos los barcos. Sí, sí, sí. Pero bueno, sabíamos que era algo que se venía madurando, porque veíamos cómo era el desarrollo. Teníamos noticias de distintos asentamientos argentinos que ya habían sido tomados nuevamente por los ingleses, etc. y del avance de las tropas inglesas a Puerto Argentino, así que sabíamos que era algo inminente. Pero bueno, no podíamos dejar de cumplir con el compromiso que teníamos para con las tropas que estaban en las islas. ¿Y a vos qué te pasó por la cabeza? ¿Ya te informaron de la rendición? Sí. ¿Qué te pasa de alivio? ¿Fustración? Tenés una mezcla de sensaciones, muchísimas. Manejás casi todos los sentimientos que puedas conocer. Fundamentalmente, un poco, no digo bronca, sino impotencia. Sí. Mucha impotencia, porque hay muchísimas cosas y muchísimas variables que no pasan por vos. Entonces, sentís mucha impotencia. Sentí tristeza por los camaradas caídos. Sentí alivio por no perder a nadie más. Pero tenés una combinación de sensaciones realmente muy, muy grande.